. He hablado con él para ver si, dijo Flor Vigna sobre el escándalo con Cabré y Laurita. . Flor Vigna volvió a la pista del Bailando por pedido de Marcelo Tinelli para apoyar a su equipo, Mary del Cerro y Facu Massey, quienes bailaron en la segunda gala de Folklore. . . En medio del escándalo por la pelea con Laurita Fernández por supuestas intenciones con Nicolás Cabré, novio de la jurada y coprotagonista de la ficción del 13, la actriz de Mi Hermano es un clon dio la cara y se animó a volver a ver frente a frente a quien se convirtió en su enemiga. . . La ex bicampeona del certamen fue anunciada por Tinelli junto a la pareja, ingresó a la pista feliz de volver a un lugar en donde fue muy feliz, según ella misma le confesó al conductor agradecida. . . Cuando fue la hora de la performance, ella simplemente se quedó a un costado y esperó. . Sin embargo, antes de comenzar a dar la devolución fue increpada por Ángel de Prito, por lo cual no le quedó más escapatoria que contestar a los fuertes rumores de un entrentamiento con Laurita. . Me encanta verte acá, Flor. . Lo mejor para el teatro con Nico Punto Vázquez, dijo a modo de introducción irónica el conductor de Los Ángeles de la mañana. . . Luego, ni lerdo ni perezoso, siguió diciendo sin filtro, escúchame, te quería preguntar, ¿saliste con Nicolás Cabré?. . Ella, rápidamente se limitó a contestar, jamás en la vida. . . Entonces, el periodista le retrucó, ¿y por qué tanto rumor?. . Además de que nunca fui al camarín, nunca me llevó a ningún lado, nunca se lo pedí tampoco y que no sé ni de qué color es el auto, yo como cualquiera de las compañeras. . . No es que te estoy diciendo, bueno, fulana sí. . . . . Para estar seguro, Ángel le repreguntó, o sea, nunca fuiste al camarín, nunca pediste que te llevara. . Flor, muy segura, lo negó rotundamente, no, ni cerca. . Él lo sabe. . . . . He hablado con él para ver si ha hablado con su pareja de esto. . . Él sabe que no es así, como toda la gente del elenco. . 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 Sentenció la artista. Mientras Vigne hablaba y contaba su verdad frente a las cámaras, la cara de Laurita expresaba lo que su boca no podía decir en ese momento. Es que la novia de Cabré no le cree nada y, al parecer, lo que el actor le dijo fue otra versión totalmente distinta. ¡Suscríbete al canal!